Hay que evolucionar con el juego, así dice Uh, 51 comentario Está fregada, o sea, ya se defiende por usar cronies No, pero hay que hacer solo, así, le toman captura, ¿sabe cómo se lo mandan al...? Y lo banean de uno, el ese Ya No, pasen, pasen, que está el médico, ya estoy viviendo full Tienes a uno ahí, los míos, ya Tres No, qué asco, ahí está el fondo, ahí está el fondo, mi cadabro al fondo Oh, en la mierda El único, el único, está al fondo Ahí, ahí, con la mano Ahí está el fondo Ahí está el fondo, ahí está el fondo Dos, ese, porque no hay nadie Es dos, es dos, es dos No hay nadie Escóndanse, escóndanse, que está campeando a ellos Sí, sí Bajo, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó Se bajó, se bajó Hay dos abajo, ya, cuidado Dos, 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 dos Dos, 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 dos Ya no tiene el médico Muerto ¿A dónde? Hasta acá está conmigo Fred, el enemigo ¿Qué campeón que son? ¿Quién me sube al medio? Sí Sí, bueno, pero ahí está el Fred Ahí está, ahí está el Fred Ahí está el Fred Fred juega campeando No más Fred se mata Acá tengo la bomba Acá tengo la bomba Sí Número uno Bomba en medio Bomba en medio No, se suba, se suba, se suba No, no No vayan, no vayan Acá tengo la bomba 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 No, no mueras Sólo, no mueras A mí atrás Trata de no morir A mí atrás está Tienes al médico 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 Acá ven Ven para acá No, 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 no No, no, no No, 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 no La larga, la larga, la larga Ahí, ahí, ahí Uy, conchito de su madre Uy, le estoy dando No me jodas ¡No! 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 Estoy viendo con la escopeta y no me mueven ¡Bomb acuired! Cuidado, esperé que está ahí ¡Emparche, emparche! Tiene que estar en parque Que no se meta, no avisa Muerto, muerto, muerto Ya esta, ya esta Ya esta, ya esta Cuidado que Freck se pone al parque a campear Ahi esta otra vez, otra vez Ah, este hijo de su madre Esta dentro de un caca Oh, y la rotamos mejor, la rotamos No apareció No, no Va a revivir ahi, Invernadero Entre por lado izquierdo Bermúdez Bermúdez, lleva la bomba Lleva la bomba Y voy a rushar por medio a darle la vuelta Ah, esta que pega a mi en el fondo Que de falso ese Freck, no me jodas Estoy inside, estoy inside Estoy en el parque, estoy en el parque Para atrás, para atrás Para atrás con versión No, no, no No, no No, no No, no No, no Vete, vete Está ahí, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi, matalo a... Está en el parque Roten land, roten land Roten land No, no No, no No, no No, no No, no Plantas sin miedo, no más Bermúdez, ahí no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Acá no, no hay nadie Acá está conmigo Acá está conmigo Derecha Llegarlo de derecha Ya lo asusté Ya lo asusté Ya lo asusté Ya lo asusté Lo asusté Lo asusté Uuuu Buena Buena Súbanlo, súbanlo Seguro que es uno Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Oh, reír, reír Reguil, ve atrás Ahí entra Proche, ande, team, ande Buena, Reguil Este está en Hablen, hablen Bomba, bomba Te acompaño para que revivas No, no, no Derecha, derecha Derecha, cable, derecha Derecha, cable, ahí Buena Buena, buenísimo Cá 12 2 6 2 2 Vamos a saltar sin la puta que te pario Sí, 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 sí Ya te cubro tu espalda Otro más No, me está cubriendo cable de atrás Muerto, médico muerto Está a donde salí del vivero Ahí lo viste, estoy disparando Cata Fred Ahí está el médico, ahí está el médico, el último Cuidado Invernadero, invernadero No me jode, ¿cómo no va a morir? ¿Qué gana antes de que el comando le vaya? Que cabros, quería re venir Maricionado 7-5, no lo paseá ok